¿Qué Destiny se llama Destiny? No es porque sí, hay un destino y eso empieza cuando Kate fue nombrado cazador de la vanguardia. Ahora, ya expliqué por qué Destiny se llama Destiny, la razón por la que creemos, creo que es muy recomendado que veáis este vídeo. Pero ahora vamos a hablar sobre por qué Destiny, el destino, empieza justo con su nombramiento. ¿Por qué el C-Brain siempre regresa al momento en el que Kate fue nombrado cazador de la vanguardia? Y bueno, eso es porque creo que Kate 6 fue la clave y os voy a explicar por qué. Vamos allá, vamos allá. Con este vídeo vamos a comenzar una conversación que probablemente no termine aquí. Yo tengo mi propia conclusión, pero me parece que hay aún mucho más que investigar y mucho más que tiene que ocurrir para que quede claro el motivo por el cual la línea temporal de Elsie Bray, la desconocida, empieza cuando empieza. Y eso es cuando le dan la enhorabuena a Kate 6 por convertirse en el nuevo cazador de la vanguardia. Ahora, antes de pasar a eso, hay varios puntos importantes que mencionaros como el de la línea temporal de Elsie, por si no lo conocéis. Y vamos a hacer todo eso pasando por el capítulo 9, el regreso. Este es el final del Futuro Oscuro, un libro que nos narra uno de los futuros que vivió Elsie, en el que básicamente todo iba mal. Finalmente, Ana Bray, su hermana, era corrupta y apuñalaba a Marasov, de entre otras cosas que salían mal. Ahora voy a narraros solo parte de esta carta para que entendáis el momento que estaban viviendo. Ana me apuñala en un costado y desconecta los componentes centrales. Mi brazo izquierdo queda inmóvil. Levanto la vista y veo que Eris está invocando un portal. El lugar se llena de unidades Vex. Nuestro ejército de cabal y caídos queda aniquilado. Una horda de hidras, Vex abre fuego contra el leviatán. Si pudiera gritar, lo haría. Hemos perdido, otra vez. De pronto, Eris se inclina hacia mí con una sonrisa siniestra. ¿Ves lo que les pasa a los arrogantes? Dices que lo hiciste para protegerla, pero Ana se sintió abandonada. Dejaste un vacío y la oscuridad lo llenó. En ese momento dice, tienes problemas más graves que ese. Responde mirando al cielo. Un ruido desgarrador emana del viajero. Su brillo intensifica la esfera y se hincha. Preocupada y confundida, Eris ordena a su ejército que lo destruya con energía oscura. No tenía por qué acabar así, dice Ana llorando mientras me da otra cuchillada. Podríamos haber estado juntas. Finalmente, me libero y la ataco con estasis. Ella queda suspendida en el aire. Veo que intenta liberarse. Ana, ella te ha corrompido. No, ella me ha dado un propósito. Maldita sea, sé lo que tengo que hacer. En ese momento, la desconocida la besa en la frente, coge su cuchillo y se lo clava. Bueno, abre los ojos de par en par y percibe un atisbo de lo que había sido su hermana. Luego, desaparece y se apaga. Él sí, dice, y se extingue en el vacío. Mi propia hermana, Eris, pagará por esto. La energía de la oscuridad que Eris manipula lo cubre todo y se extiende hacia el cielo. Veo al viajero. Su luz se intensifica a medida que la oscuridad lo envuelve todo. Corro hacia Eris, pero ya es demasiado tarde. Con una explosión hechizante, la luz del viajero lo envuelve todo por completo. Entonces, todo se oscurece. Y despierta. Punto. Ese es el momento en el que creemos que Elsie entró en una paradoja. Es decir, la razón por la que cada vez que ese futuro oscuro llega, cada vez que fracasa, que muere su hermana o que algo no sale según lo previsto, tiene que reiniciar su línea temporal hasta exactamente el momento en el que Kayda es nominado cazador de la vanguardia. Que es un tema en el que hablaremos ahora. Ahora, he hecho un vídeo llamado, ¿Por qué Destiny? Se llama Destiny. ¿Qué pasa sobre esto? Sobre la línea temporal de Elsie Bray. Y muchísimo más. Porque esta forma que hay de resucitar y regresar a la línea temporal sabiendo lo que ya sabemos, también es algo que hacemos los guardianes. Y bueno, os recomiendo muchísimo ver ese vídeo porque os abrirá mucho los ojos sobre lo que de verdad significa Destiny y también la naturaleza de Elsie Bray. Pero ahora, vamos a hablar sobre por qué regresa siempre al mismo punto. Es una conversación que creo que no hemos tenido todavía. En plan, darle importancia a esto y creo que es muy importante porque es que solo hay un momento al que regresa siempre y es en la torre. Dice, veo una torre, la torre. Estoy en la última ciudad. Es un lugar próspero, lleno de vida. Oigo las risas de los niños. Hay un pequeño desfile. Me abro paso entre la gente y encuentro a Kate 6. Creo que por fin lo he conseguido. Grita y un Zabala sin barba lo saluda. Tanix ya ha estado muerto antes, dice Zabala. Y Corarray aparece por detrás con una visión y dice, deja que la nueva vanguardia de cazadores lo disfrute, se lo ha ganado. Estoy harta de esta escena. De escuchar las mismas palabras desde el día que maté a mi hermana. Esa fue la primera vez. Ya he perdido la cuenta. Haga lo que haga, siempre termina igual. Sangre y traición. Y vuelta a empezar. Aquí mismo. Siento que me provocan, que me castigan. Me obligan a revivirlo una y otra vez. Tiene que haber una salida. La encontraré. Tengo que salvar a mi hermana. Ahora ahí termina el futuro oscuro. Y como os digo, he hecho un vídeo hablando muy al detalle sobre la naturaleza del Zabala. Ya os lo he dicho. Muy recomendado que lo veáis antes de continuar con esto. Pero ahora vamos a hablar sobre por qué regresa siempre, siempre a este momento. A la torre en el momento en el que Kate se hace cazador de la vanguardia. En mi opinión, hay dos cosas muy importantes que ocurren aquí. Para empezar, Kate es nominado cazador de la vanguardia. Y ahora os explico qué es lo que desencadenó eso y por qué es importante. Y luego, por otra parte, y esto podría ser importante también, está Tanix. ¿Vale? Es el momento en el que Tanix murió. Una de las varias veces que murió. Así que quizás Tanix pudiera tener algo que ver. O sea, es un personaje muy importante, aunque para algunos igual haya pasado desaparecido en términos de lore e historia. Ha estado en el juego múltiples veces. Ha regresado más veces que ninguno. Y quién sabe, podría tratarse del pero. Me voy a centrar en Kate 6. Creo que Kate 6, personalmente, como os digo, esta es mi conclusión. Pero habría que investigar mucho más. Pero bueno, Kate 6, en mi opinión, es muy probable que sea la clave de Destiny. ¿Vale? La clave por la que la desconocida regresa siempre a este mismo momento en el que nombran a Kate cazador de la vanguardia. Ahora, y voy a ir directo al grano con esto. Porque hay muchas cosas que se podrían decir de esto. Hay muchas pruebas, pistas que se pueden reunir a partir de esto. Pero estas son las mías, las más directas. Y es que sin Kate 6, nunca habría existido el cuervo. Es decir, que creo que el cuervo es lo importante. De cualquier modo, si Kate 6 no se hubiera convertido en cazador de la vanguardia, el cuervo no habría terminado asesinándolo. Y, o sea, el Ultron no habría terminado asesinándolo. Y aunque no hubiera sido cazador de la vanguardia Kate, y aún así lo hubiera asesinado Uldren, no habría muerto Uldren. Y no se habría convertido en cuervo. Porque, básicamente, no habría un montón de cazadores y guardianes furiosos por haber matado al cazador de la vanguardia. ¿Sabes? No es que conocerían a Kate del mismo modo. Así que ahí está eso. Creo que es fundamental el hecho de que nombraran a Kate cazador de la vanguardia para que se cumpliera el destino. ¿Vale? Creo que es clave. ¿Para qué? Básicamente surgiera el cuervo. Como os digo, si no hubiera sido cazador de la vanguardia, el Uldren no lo habría matado y no se habría convertido en el cuervo. Y, bueno, como os digo, no quiero que se tergiverse mucho esto. ¿Vale? Podemos entrar en muchos detalles. Pero, continuando con esto, el cuervo. ¿Por qué es importante? Para empezar, es un insomne. ¿Vale? Que son nacidos entre la luz y la oscuridad. Y eso, aunque no lo creáis, les da más importancia. ¿Vale? En términos de su conexión con estas fuerzas paracausales. Con la luz y la oscuridad. ¿Vale? Ahora, el viajero escogió a Uldren por una razón. ¿Vale? Para convertirse en guardián, primero tienes que demostrar devoción, luego valor, luego sacrificio y finalmente morir. ¿Vale? Esos son los pasos para convertirte en guardián. ¿Vale? Y probablemente a partir de esa misma descripción podemos sacar otra serie de conclusiones de por qué tenía que ser Kate el que creara todo esto. Entonces, además de eso, en las misiones Heraldo, bueno, en la misión Heraldo y el Lord de Alcón de Luna y de hecho de la nave que tenemos ahí, nos dejan muy claro que Uldren al Cuervo no es un guardián cualquiera. Para empezar, ha estado teniendo sueños y visiones del viajero sin parar desde que resucitó. Tiene una conexión con el viajero y la luz como la que no tiene ninguno. ¿Vale? Es muy personal, por así decirlo. Ah, sí. Nosotros también hemos tenido visiones. Creo que sueños del viajero, ¿no? Quizás depende de qué guardianes. Sin embargo, hace mucho tiempo que no tenemos visiones. Y hay ciertas en particular que no hemos visto. ¿Vale? O sea, vamos, el Cuervo es más importante. ¿Vale? En términos de la relación que tiene con el viajero. Y bueno, hay gente hablando sobre Season of the Chosen y el que iba a ser el elegido, ¿vale? Pero al final terminó siendo temporal de los elegidos. Sin embargo, está la pistola, ¿vale? El elegido del viajero, ¿verdad? Es así que es algo más singular y quizás pues podría... De cualquier modo, sí creo que el viajero lo eligió por alguna razón. Luego, por otra parte, creo que Mara también sabe de todo esto. Creo que es un punto importante a destacar también porque si os fijáis, cuando Mara se enteró de que Uldren había muerto, y de hecho, bueno, debería saber que el resultado también... Se nota muy fría con ello, ¿vale? Es decir, como si no le importara o ya lo supiera o ya hubiera ocurrido, ¿sabes? Creo que Mara también sabe de esta línea temporal y este Destiny, ¿vale? En el que hay varias piezas que son importantes para que termine cumpliéndose. Entonces, de nuevo, no me quiero liar. Quiero que Cuervo es muy importante, ¿vale? Y por ahora quiero dejarlo ahí, ¿vale? Para que veáis básicamente la importancia del momento en el que nombran a Kate, cazador de la vanguardia, ¿vale? Y que básicamente todo eso fue la razón por la que el Cuervo ha existido, por la que existe, ¿vale? Y creo que esa es la razón, ¿vale? La clave de por qué la línea temporal de Elsie empieza donde empieza. Ahora, también podríamos decir que es todo cosa de Tanix, porque tened en cuenta que si Tanix no... O sea, mira, os explico esta pequeña historia para que lo entendáis. Astral Brask era el antiguo cazador de la vanguardia y Kate 6 no, ¿vale? O sea, básicamente hicieron una apuesta de que quien no matara a Tanix, ¿vale? Iba a quedarse con el puesto de cazador de la vanguardia, ¿vale? Y Kate se intentó enfrentar a Tanix, no lo consiguió, ¿vale? Y luego llegó Andral y sí que terminó con él. Así que por eso mismo Kate 6 se terminó convirtiendo en cazador de la vanguardia. Así que podríamos decir que quizás Tanix también tuvo algo que ver. Sin embargo, es justo el momento en el que lo nombran cazador de la vanguardia. ¿Sabes? Así que sí, creo que... Claro, fue decisión de Kate 6 básicamente aceptar ese puesto pese a que perdiera la apuesta y sí, creo que Kate 6 definitivamente tiene un valor muy importante en lo que viene a ser Destiny. ¿Vale? Ni siquiera hablando de la luz y la oscuridad ya hablando, pues, de Destiny. De por qué Destiny se llama Destiny, ¿vale? De esta línea temporal, ¿vale? Que tiene que ocurrir de cierta forma para que surja bien. Y bueno, no voy a liarme más pero la verdad que me interesaba mucho hablar de este tema. Y como os digo, es algo que se podría investigar más. Creo que aún no hay suficiente información, ¿vale? Para que lleguemos a mejores conclusiones que estas. Claro que sí que se podrían sacar alguna que otra frase de Lore, ¿vale? Que le dé más importancia al Cuervo, ¿vale? Que le dé más valor a todo esto. Pero no quiero liarme, ¿vale? Quería abrir esta conversación, ¿vale? De la importancia del momento en el que comienza la línea temporal del Seabray. Ahora, además de esto, por lo general pensábamos que podía empezar en ese momento porque destruimos el corazón del Jardín Negro, ¿vale? Esa fue la primera vez que conocimos a la desconocida y pensábamos que nosotros éramos la clave, ¿vale? Y que destruir el corazón del Jardín Negro fuera clave. Creo que también es, lógicamente, muy importante lo que hicimos, ¿vale? Porque si no hubiéramos destruido el corazón del Jardín Negro quizás Uldren habría terminado de ser corrompido. Para quienes no lo sepáis, Uldren visitaba el Jardín Negro, ¿vale? Y estaba empezando a ser corrompido hasta que nosotros terminamos con él. Así que ahí está de nuevo la importancia de Uldren, entre otras cosas. Pero sí, creo que esa es una ficha de muchas, ¿vale? De domino que es necesario que tumbemos, por así decirlo, para que se cumpla el destino. Destiny. La próxima vez que hablemos de este tema habrá muchísima más información porque pienso investigarlo a fondo, ¿vale? Y prestarle mucha atención a esta idea que tenemos, ¿vale? Al menos al por qué Destiny comienza cuando comienza, ¿vale? Así que muy atentos a eso, ¿vale? Como os digo, la próxima vez estará mucho más currado. Esto era más que nada para abrir la conversación y deciros un poco lo que pienso sobre por qué comienza cuando comienza. Creo que Kate fue muy importante. Así que decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Creo que ha sido un pedazo de vídeo. O al menos una pedazo de idea que quiero que me compartáis abajo en los comentarios. En plan, ¿qué pensáis de todo esto? Así que decídmelo. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis también. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!